Te vi, te vi y tu me enamoraste Te vi, te vi y como me gustaste Te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón Otra vez La banda de lechuga Lechuga Para vos, para vos Gastón Benítez Me he enamorado Y no sé cómo decir Que la amo tanto Carita de ángel Te entrego todo mi amor Mi alma, mi vida Hasta el corazón No sé ni cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada Por más Y me ha robado el corazón Te vi, te vi y tu me enamoraste Te vi, te vi y como me gustaste Te doy entero mi amor Te entrego todo el corazón Te vi, te vi y como me gustaste Te vi, te vi y tu me enamoraste Te doy, te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón Otra vez Otra vez La banda de lechuga 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 Para vos, para vos Marilín, Marilín Gastón Benítez Me he enamorado Me he enamorado Y no sé cómo decir Que la amo tanto Carita de ángel Te entrego todo mi amor Mi alma Mi alma Mi vida Hasta el corazón No sé ni cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada Uno más Y me ha robado El corazón Te vi, te vi y tu me enamoraste Te vi, te vi y como me gustaste Te doy entero mi amor Te entrego todo el corazón Te vi, te vi y como me gustaste Te vi, te vi y tu me enamoraste Te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón Te doy entero mi amor